Música Hola hijos del vicio Bueno pues aquí estamos con un otro partido de Benito Camela Un actitud mundial 2014 Estamos en el penúltimo partido de la clasificación De la serie de grupos Vamos segundos Vamos jodidos España va primero Aquí lo veis Empate a puntos pero tiene un gol más Así que tenemos que meter goles, 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 goles y goles Queremos ser primeros Jugamos contra Georgia que va cuarta Y esta es la alineación que voy a sacar Estoy mandando en portería Klichy Sako Varane Debuchi en defensa Envile y Kavage en el medio Nasri Balbuena Y Benarfa Más adelantados Y Benzema en punta Vamos a darle a enviar Y adelante Esta es la alineación de Georgia En pirámide Pirámide rara Aquí tienen a Kenia que es su mejor jugador Vamos a continuar Continuar Pedir consejo Ahí Y vamos a decirles que Ganar o ganar Adelante ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Gracias. 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 Gracias.